Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Bitcoin y Cripto Negocios. Les habla Ludvín Urbina. Bueno mi gente, el día de hoy les quiero decir lo siguiente. Expo Blockchain Fex. Sí, lo estás escuchando muy bien. Expo Blockchain Fex. ¿Qué es? Es un tremendo evento el cual se llevará a cabo en la bellísima ciudad de Armenia. Sí, en la bellísima y turística ciudad de Armenia los días 9 y 10 de noviembre. ¿Pero en qué consiste este evento? ¿En qué consiste? En este evento vamos a tener speakers invitados de talla internacional donde vamos a apriar nuestros conocimientos o vamos a aprender de primera mano acerca de trading, de criptomonedas, de forex, minería, masternodos, gastronomía, café, una infinidad de temas y lo mejor totalmente gratuitos. Si lo estás escuchando muy bien, es totalmente gratis. Tú ya sabes que este tipo de eventos tiene un costo aproximado entre 50, 70 hasta 100 dólares. Pero acá los vamos a tener totalmente gratuitos el día 9 y 10 de noviembre. Así que estás cordialmente invitado. No importa en la parte del mundo donde te encuentres, es un evento nacional e internacional donde te estamos haciendo esta cordial invitación. Y quiero hacerte una aclaración. Una vez más te quiero decir que es un evento totalmente gratuito. ¿Lo escuchaste muy bien? También quiero hacer la invitación para todas las empresas que tienen que ver con estos temas. También se pueden contactar con el organizador, con el CEO de este gran evento llamado Giovanni Orozco. En la descripción de este video vas a encontrar el contacto del organizador. Ya te vuelvo a decir el nombre Giovanni Orozco para que puedas apartar tu puesto y puedas dar a conocer tu negocio. No siendo más, los quiero dejar con este gran video para que conozcas de primera mano de qué trata, en qué consiste y también para que puedas aprender cómo vas a sacar tus entradas, cómo vas a registrarte para que te lleguen tus entradas VIP totalmente gratuitas directo a tu correo electrónico. Así que, ¡iniciemos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, nos encontramos en el sitio web oficial de Expo Blockchain Face. Sí, de Expo Blockchain Face. Vamos a echarle un pequeño vistazo y aquí podemos observar, tenemos el contacto donde nos podemos comunicar vía telefónica para poder apartar nuestro cubículo para todas las personas, para todos los empresarios, para sus empresas, para que la den a conocer en este gran evento. Es una gran ventana donde le puede sacar el máximo provecho a todos los empresarios, a todas las empresas que quieran dar a conocer sus productos. Aquí tenemos también su correo electrónico que es expoblockchainfets.com. Acá podemos observar que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre del año actual. El lugar, Estadio de Atletismo Complejo Deportivo Centenario Armenia-Quindío. Bueno, muchachos, aquí tenemos un contador. Por tan solo quedan 17 días, 20 horas, 28 minutos con 40 segundos para este magno evento. Sigamos bajando, vamos a seguir observando. Y aquí encontramos una pequeña reseña, vamos a leerla. Dice acerca del evento. Por primera vez, el eje cafetero, una de las regiones más visitadas por turistas nacionales e internacionales, abre sus puertas o sus puertas para realizar la primera y más grande criptoferia al aire libre. Un evento con olor a café. Pretendemos reunir a toda la comunidad cripto y blockchain de todo el país, principalmente de las tres ciudades capitales, que conforman el popular triángulo del café, como lo es Pereira, Manizales y Armenia, para juntos conocer más de cerca y de una forma educativa y técnica sobre temas de actualidad en estas nuevas tendencias que están tomando el mundo en esta cuarta revolución industrial, como lo es la era digital. Excelente, sigamos bajando. Y acá tenemos dirigido a estudiantes, emprendedores, empresarios, inversionistas, desarrolladores, traders, mineros, comerciantes, networkers, etc. Desarrollo, conversatorios, cómo adoptar y aplicar la tecnología blockchain a tus proyectos innovadores. Comunidad, conoce de primera mano la más grande comunidad cripto y blockchain de toda Colombia y parte de Latinoamérica. Excelente, sigamos bajando. Conoce a nuestros speakers temas a tratar. Uy, pongamos mucha atención los temas a tratar. Blockchain, minería, pop and pops, trading, bitcoin, dinero y digital, dobs, criptomonedas, ACOs, Icos, masternodos, legalidad, regulaciones, gastronomía y café, entre muchos temas más. Sigamos bajando. Muchísima atención a esto. Les quiero presentar de primera mano porque lo conozco en persona y sé lo maravilloso y la gran persona que es este ser humano llamado Giovanni Orozco, que es el CEO y que es el organizador de este magno evento. Aquí lo tienen, Giovanni Orozco, organizador oficial. Y aquí tenemos una pequeña parte de los speakers invitados de talla internacional. Tenemos al señor Andrés Escobar, CEO de Community. Tenemos a Rodrigo Ambrizzi de Dash Brasil y youtuber brasilero. Tremendo. Tenemos a Carlos Gamarra, CEO de Sucrecoin. Sigamos bajando. Tenemos a Andrés Gaitán, criptotrader colombiano. A Javier Ibargen, CEO y fundador y CEO de Beard Money. Tenemos al señor Diego Lesmes de CEO, o que es CEO de Wolf Trader Internacional. Sí, quiero enviar un gran saludo también a esta gran persona. La conozco de primera mano. Sé el calibre de esta persona, su amplio conocimiento en el mercado del Bitcoin y también del multimillonario mundo del Forex y de la gran empresa de la cual es el fundador, que es Wolf Traders y les quiero enviar un gran saludo a nuestro amigo Diego Lesmes, CEO de Wolf Traders. También tenemos al speaker invitado, Johan Osorio, CEO de Baul.io. Sigamos bajando. Tenemos a Carlos Sánchez, CEO de Crypto Life. Andrés Palacio, CEO de Crypto Builder. Y tenemos a Nelson Salazar, CEO de Tetra Coin. Señores, esto es tan solo un abrebocas de los speakers que están invitados para este gran evento. Y una vez más, quiero ser muy reiterativo, es totalmente gratuito. Sí, nosotros ya sabemos y estamos acostumbrados que para estos eventos tenemos que disponer aproximadamente entre 50, 70 hasta 100 dólares. Pero acá estás cordialmente invitado, gratuito para ti, para tu familia, para tus amigos, para que vengan, se distraigan, conozcan, aprendan de este multimillonario mercado, de esta nueva revolución digital. Vamos a seguir bajando. Y aquí vemos, día 1, sábado 9 de noviembre, registros, asistencia, bienvenidas, speakers, conversatorios, speaker 2, almuerzo. Agenda del día 2, tenemos registro, asistencia, bienvenida, speaker, conversatorio, speaker, almuerzo. Esto, esto es tan solo un abrebocas, señores. Porque día tras día se va retroalimentando, día tras día más compañías, más personas quieren dar a conocer aquí sus productos, quieren dar aquí a conocer sus empresas. Así que día tras día vamos a tener speakers, se van a ir incrementando los speakers de talla internacional y también las empresas que están incursionando en este mercado. Ya sabes que solamente, no es solamente de blockchain, de forex, sino también de gastronomía, también de negocios que están ya empezando a recibir los que son las criptomonedas como medio de pago. Sigamos bajando. Aquí tenemos patrocinador oficial como lo es Latinio, Crypto Life, Latinio. Sigamos bajando para patrocinadores VIP, Big Money, patrocinadores Gold, World Traders, Baul.io. Sigamos bajando. Tenemos aquí a Cryptocurrencies, bueno, Vitex Block, Marcas Aliadas, Tetra, Media Partners, aquí Millonarios Creativos, Visionaries, Obten tus entradas. Bueno, muchachos, aquí en el sitio web oficial, el que acabamos de echar un pequeño vistazo así de rapidez para no ser tan largo este video, aquí en la parte, en la parte inferior, lateral derecho, vamos a encontrar esta opción donde vamos a poder generar nuestras entradas VIP totalmente gratuitas. Vamos a dar un clic acá, clickeamos y vamos a ser direccionados al sitio de registro donde vamos a obtener nuestras entradas totalmente gratuitas. Vuelvo y te digo, sí, es totalmente cierto, es totalmente gratis, gratis. Y estamos acá y aquí en esta parte donde dice registrarse es donde nosotros nos vamos a registrar. Vamos a registrar y vamos a llenar el formulario que viene ahí, es un formulario muy sencillo donde está nombre y correo. Vamos a hacerlo, bueno, aquí ya nos muestra la misma información que acabamos de ver y vamos a dar un clic aquí en registro para que se desprenda el formulario y poderlo llenar. Aquí dice VIP válida para el día sábado 9 de noviembre y VIP sábado para el día domingo 10 de noviembre. Vamos a dar un clic acá y vamos a colocar una, vamos a dar un clic acá y vamos a colocar uno. Ok, ya tenemos las dos entradas, ya hemos solicitado las dos entradas para el día sábado 9 y para el día domingo 10 de noviembre. Y vamos a bajar. Aquí vamos a dar un clic aquí donde dice registrar. Aquí también tenemos la opción del idioma, pero en este caso es Spanish, español. Y vamos a dar un clic aquí donde dice registrar. Clickeamos después de haber seleccionado los dos días, sábado 9 y domingo 10 de noviembre y clickeamos en registrar. Quiero recordarles que por persona se puede sacar una boleta o una entrada para el día sábado y para el día domingo, así como lo acabas de ver. Y aquí vamos a colocar, vamos a colocar el nombre, vamos a colocar el nombre, Ludwin. Aquí colocamos los apellidos. Ustedes tienen que hacer este mismo paso a paso. Listo. Y aquí colocamos el correo electrónico donde queremos que nos lleguen nuestras entradas totalmente gratuitas. Vuelvo y te digo totalmente gratuito. Y ya corroboramos que el correo esté bien, ludwin191.com, el nombre, apellidos, correcto. Y ahora aquí dice, vamos a clickear aquí a este recuadro. Y aquí vamos a dar aquí en registrar. Clickeamos, empieza a procesar y nos van a llegar las entradas del día sábado 9, del día domingo 10 a nuestro correo electrónico. Nos van a llegar para poder acceder a este gran evento. Ya sabes, un evento como estos cuesta un promedio de entre 50, 70 a 100 dólares. Y aquí lo tenemos totalmente gratuito. Listo. Aquí ya nos salen dos entradas, dos entradas enviadas al correo que nosotros colocamos ahí. Ubicación Armenia, Quindío, Colombia, que es donde se va a realizar este gran evento para el día sábado 9 de noviembre y el día domingo 10 de noviembre. Ahí ya las tenemos. Aquí dice el número de pedido. Aquí aparece el número del pedido. Y listo, muchachos. También les quiero compartir lo siguiente. Y te vamos a dirigirnos también al sitio oficial de Facebook, donde también vas a encontrar a Expo Blockchain. Este es el Facebook oficial de este gran evento de Expo Blockchain Facts. Aquí vas a también a poder adquirir o aprender de qué se trata este evento. Aquí tenemos al fundador o al organizador, que es Giovanni Orozco. Vamos a ver qué nos dice el señor Giovanni Orozco. Tómalo aquí un clic. Hoy estamos desde la ciudad de Armenia para invitarlos a la gran Expo Blockchain Facts. Un evento que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Armenia los días 9 y 10 de noviembre en el estadio de atletismo de nuestra ciudad capital del departamento del fundido. Queremos invitar a los novatos, expertos, a todas las personas que se mueven y trabajan con el mundo del trading, el forex, el mercado de las criptodivisas, los mercados financieros, la tecnología blockchain. Los esperamos este 9 y 10 de noviembre en Expo Blockchain Fest para que vivan una fiesta, un evento, una integración de la mejor y más grande comunidad cripto del eje cafetero. Si estás en Manizales, si estás en Armenia, si estás en Pereira, te esperamos. Sábado, domingo, 9 y 10 de noviembre en Armenia, Quindío. No faltes. Te esperamos. Ok, excelente. Ya lo acabaron de escuchar directo de su organizador. Él acaba de decir que para Pereira, Manizales, Armenia, yo les digo, señores, es un evento internacional. No solo nacional, sino internacional. Si quieres asistir a este gran evento, si quieres dar a conocer tu empresa en este magno evento, hazlo. Si tú estás cordialmente invitado, ya sabes que en la descripción de este video vas a encontrar el contacto directo del señor organizador Giovanni Orozco. Si vamos bajando, aquí ustedes pueden acceder al Face Oficial de Expo Blockchain Fest para que puedan adquirir todo el conocimiento o escudriñar, averiguar, cacharrear acerca de este gran evento, el cual se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre. Así que no te lo puedes perder. Y por último también van a encontrar lo que es su Instagram de Expo Blockchain Fest. Bueno muchachos, esta es la invitación que les queremos hacer a todos ustedes. Es un evento totalmente gratuito. No se lo pueden perder. Ya saben de qué se trata. Ya saben el calibre que es este evento. Y lo más importante, totalmente gratuito. Si no sabes nada acerca del Bitcoin, si no sabes nada acerca del Forrest, aquí lo podrás aprender. Aquí podrás llevarte muy, pero muy buenos conocimientos y también podrás expandir tu visión y darte cuenta de esta revolución digital, la cual la estamos viviendo. No siendo más, nos queremos despedir de todos ustedes. Ya saben, 9 y 10 de noviembre. Expo Blockchain Fest. Y chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.